¡Pum! ¿No estás cañando? Un, dos, tres... ¡Eres tierra de promesa! ¡Eres tierra de... 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 Canto entero, orgullo de nuestra patria. Eres tan indelicioso, de mujeres como flores. Eres mi pueblo querido, el menor de los mejores. ¡Glindale, piedra de brujo y amores! ¡Glindale, piedra de la creación! ¡Eres lo que conozco en la casa, tu gran dinero! ¡Glindale, piedra de brujo y amores! ¡Glindale, piedra de brujo y amores! ¡Glindale, piedra de la creación! ¡Ires soñona hermosa, que ella la prendió en su breve! ¡A que ella ha mirado y también la bañada del sol! ¡Glindale, piedra de la León! ¡Glindale, piedra de brujo y amores! 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 ¡Viva Minare! ¡Viva Minare! ¡Viva Minare! ¡Viva Minare! ¡Viva Minare! ¡Viva Minare!